Por todo lo malo que hayamos hecho, que a veces malos pensamientos, que a veces un enojo, 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 que a veces un enojo de nuestros corazones, y dámosle a perdonar a Dios primero que todo. Papito Dios, ten misericordia de nosotros, perdona todo pecado oculto que haya entre nosotros, Señor. Saca de nosotros todo pecado, toda ira, todo enojo, toda pereza, todo desánimo, toda duda, toda falta de fe, toda falta de amor, Señor, toda crítica, Señor. Por todo lo que conoces, nuestros pensamientos, Señor, nuestro actual, Señor, personas, en el día de hoy, en el día de hoy. Ayúdanos a pensar un día, Señor, contigo, en los padres de tu madre. Papá, queremos darle las gracias por el dueño de la vida que nos ha regalado hoy. En una hora, 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 en una hora. Capito Dios, queremos, antes de levantarlo, Señor, en vez de colocar nuestros pies, queremos colocar nuestra rodilla para darnos el primer lugar a nuestro pueblo de Dios. Padre, gracias. En este momento, quiero poner delante de ti a todos los que nos encontramos reunidos aquí, Señor. Queremos pedirle que nos curamos tu sangre preciosa. Señor, que sean tú concediendo las peticiones de cada uno de nosotros. Tú conoces las peticiones de todos aquellos que nos encontramos aquí, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor, te clamamos por ello. Se te pido de todo corazón por la salud de los que se encuentran en este momento enfermos, Papá. Pon tu mano preciosa sobre cada uno de ellos, Señor. Levántalos, Señor. Restaura la salud de los enfermos, Señor, de nuestros familiares, Papá. Y en especial aquellos que todavía no conocen de ti, Papito Dios. Yo te pido para que tú los toques, Señor, para que seas restaurando el corazón de cada uno de aquellos que tal vez te niegan, de aquellos que no creen en ti, Papito Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, para que tú los reascullas, para que los convenza de pecado, Señor, y los atraiga hacia ti. Papá, gracias por regalarnos un día tan bello. Gracias, Papito Dios, también por regalos, por todos los regalos que hemos recibido, Señor, mientras en el tiempo que llevamos aquí, Señor. Yo te pido en este momento, Papá, que bendigas de todo corazón a Don Héctor, Padre, que él es el especial, Señor, acá, Señor, porque tú lo has puesto como líderes de este grupo, Papá. Te pido para que lo bendigas, lo guardes, lo curas con tu sangre preciosa, Papá, y que cada día le des ese entendimiento para que él pueda seguir adelante con este grupo, Papá. Papito Dios, gracias, le pedimos por su salud para que seas tú cada día dándole las puertas para él seguir adelante con este grupo, Papito Dios, y alabamos, mi Rey, te bendicimos y adoramos. Le damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, porque sólo tú eres digno de ella. Porque, Papito Dios, solamente tú mandaste a tu Santísimo Hijo Jesucristo a la tierra para que derramara tu sangre por nosotros. Gracias, porque con tu sangre preciosa nos ha limpiado de toda maldad, de toda iniquidad, y así, Papito Dios, te pedimos también para aquellos que no te han recibido, para que te reciban en su corazón, y para que tú inscribas nuestros nombres en el libro de la vida, y de ti no lo dores jamás. Padre, gracias por escucharnos. Tú conoces las peticiones de cada uno de nosotros, Señor, la tierra, la súplica de ellos, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y con la ciencia de gracias. Amén. Y a mí, gracias, Señor.